Llegan a cerca de 10 poblados en toda la municipalidad. En esta ocasión, toman como criterio fundamental la opinión del pueblo. La población debe cooperar con esta sociedad que hay en el barrio. En todas las asambleas municipales se ha planteado la situación de la luz, de los alumbrados, de las fosas. No hay sentido de pertenencia por las cosas. A la gente le cuesta mucho trabajo impulsar las tareas y que las cosas salgan. Y aquí hay gente buena que trabaja y hacen cosas, pero hay que convocarlos. Y los factores tienen que tener, darle participación a la gente y involucrarlo. A la gente hay que involucrarla. Vamos a tener una buena multitud, una buena masa de trabajadores, de hombres, mujeres, ancianos, niños, de todo el mundo acá. Por eso falta aún un poco de trabajo. Considero que la población ha cooperado. Se ha estado trabajando y se va a seguir trabajando en lo que es el asentamiento. Tras la identificación de las problemáticas en cada sitio, inician la transformación que parte de las necesidades que por años están sin resolver. Mucha organización, hemos mejorado muchísimo la gastronomía, se ha notado el cambio. Los problemas de la comunidad ya llevan rato planteándose ya y algunos le dan soluciones, a otros no. Y debido a la situación que tiene el país y eso, pero imagínate. Como propósito fundamental, no solo logran que la comunidad identifique las problemáticas, sino que además sean parte activa en la solución. Llamarle transformación social es fruto del desarrollo humano que se genera. La participación del pueblo en la ejecución de los diseños estimula a los ciudadanos en cada espacio a resolver sus problemáticas. Guillermo Martínez López, Notisur.